que es de la Casa para la Difusión del Islam, aquí en Argentina. Y está Julián Linderman, que es analista político internacional. Julián, la primera consulta, ¿crees posible un ataque terrestre israelí? Es muy probable porque las circunstancias en las que Israel se encuentra en este momento, desde el punto de vista militar, probablemente lo requieren. La realidad es que Gaza está controlada por una agrupación fundamentalista y extremista como es Hamas, que inicialmente subió democráticamente al poder, pero después de un golpe de Estado expulsó a Fata, que es la vertiente moderada del campo palestino, y gobierna de una manera totalitaria. Desde que Israel se retiró de Gaza en el año 2005 y puso término a lo que se denominaba la ocupación, no quedó un solo judío, como ellos querían, Judenrein, totalmente libre de judíos, no quedó un solo israelí, no quedó una sola instalación militar, nada. Y sin embargo, desde entonces a hoy, Hamas disparó más de 6.000 cohetes, que mataron a 10 israelíes y 780 heridos que dejaron. Esto desde que ya no había una sola presencia israelí en el territorio. En consecuencia, en función a esto, Israel, después de un ataque continuo, sistemático, repetitivo, y sin provocación alguna que mediara, tuvo que hacer esta respuesta a esta represalia militar. Inicialmente fue aérea, con el propósito de atacar quirúrgicamente a aquellos edificios específicos en donde Hamas tiene sus cuarteles. El problema es que como Hamas es una organización terrorista que se entremezcla en civiles, desafortunadamente hay víctimas civiles también. La incursión terrestre tendrá posiblemente el propósito de destruir por completo la infraestructura de terror que el Hamas ha montado, que amenaza no solo a Israel, muy directamente con los cohetes que llegaron a caer 80 en un solo día, sino también al propio pueblo palestino, que en este momento está hostigado y partido en dos. ¿Mosén? Bueno, decir que Hamas es un grupo terrorista realmente para nosotros es un desacierto terrible. El terrorismo a todas luces lo está practicando Israel y es un terrorismo de Estado en detrimento de la población civil. Aquí tenemos fotos del Karim de hoy, por ejemplo, donde muestran los cuerpos de cinco niñas que estaban durmiendo al lado de una mezquita, están atacando templos, están atacando escuelas, están atacando población civil. Y sí, es verdad, en el año 2005 Israel se retiró de Gaza, pero en vez de ocuparla militarmente como lo venía haciendo a través de los colonos, Israel le impuso un terrible bloqueo, cerrando todas sus fronteras, condenándolos a la pobreza extrema, tiene más del 50% de su población bajo la línea de la pobreza, es la zona más densamente poblada de la tierra, un millón y medio de personas viviendo en apenas 360 kilómetros cuadrados, no tienen alimentos porque Israel no permite pasar ni siquiera a los camiones de Naciones Unidas. Yo en esto que está diciendo coincido en todo, es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Pero ahí no quiero exculpar a Israel, ¿no falló Naciones Unidas? ¿No fallaron los grandes organismos internacionales? ¿No falló Estados Unidos? ¿No falló Europa? Digo, más allá de Israel, decir, a ver, ¿cómo puede haber un millón y medio de personas viviendo en 360 kilómetros cuadrados, sin posibilidad alguna de recibir comida, víveres, no tener gas, no tener agua, no tener harina para el pan? ¿No fracasó el mundo en el tema de Franja de Gaza? Es que el mundo está atado de pies y manos porque Israel tiene el aliado mayor en Norteamérica que tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que veta cualquier resolución que Naciones Unidas dé contra Israel. De hecho la tenemos, por ejemplo, Israel nunca ha acatado una resolución de Naciones Unidas respecto del tema palestino, ¿no es cierto? Desde la 2.42 que ordena el repliegue, el retiro hasta las fronteras del 67. Se habla de que Hamas rompió la tregua, me gustaría que Julián nos ayude a pensar y nos explique, por ejemplo, por qué en enero y en marzo de este año Israel entró en Gaza, dejó 110 muertos, por qué anuncia la apertura de las fronteras y al otro día lanza este ataque criminal, indiscriminado, donde caen personas inocentes, víctimas día a día, hora a hora. Con justicia estamos reclamando la resolución de cuestiones como la de la AMIA en Argentina que dejaron 85 muertos. Aquí en tres días tenemos cuatro veces la AMIA y en una incursión, imagínese lo que vienen cayendo día tras día. Es un pueblo que tiene su futuro hipotecado pero por generaciones. Las familias desmembradas, su territorio total y absolutamente partido. Nos ponemos contentos cuando cae el muro de Berlín e Israel está erigiendo el muro más largo e ignominoso de este siglo que está dividiendo a un pueblo que no permite conectarse las familias entre sí, que divide, separa las escuelas de los pueblos de los chicos que tienen que ir. Para nosotros aquí hay un solo culpable claramente y es Israel y su aliado en Norteamérica. Bueno, como es habitual el discurso del Jake está repleto de distorsiones, medias verdades o mentiras directas, desafortunadamente, que requieren una refutación. El tiempo de televisión no lo da. Me voy a concentrar en decir lo siguiente. Mira Fabián, una cita de Barack Obama de julio del 2008, hablando de niños. Si alguien estuviera enviando cohetes contra mi casa donde mis dos hijas duermen por la noche, yo haría todo para detener ello y esperaría que Israel haga lo mismo. Ahora, Barack Obama no es el presidente Bush. Barack Obama es un demócrata con una agenda hiper pacifista. Y lo que está diciendo acá es concreto, es lo que cualquier padre de familia haría si cohetes constantemente caen sobre las casas de tus propios hijos. Él presenta al Hamas como una organización caritativa, pacifista, etc. La realidad es que Hamas fue considerada y definida terrorista por la ONU, por Europa, además de Israel y Estados Unidos. Y es marginada y boicoteada. Es tan radical que hasta la propia mitad del pueblo palestino le dio a la espalda. Y existe un interlocutor como es Mahmoud Abbas o Abu Mazen, el presidente de la autoría palestina en Fata. Lo que él pidió que lo ayude a pensar lo voy a hacer con todo gusto. El punto acá es concretamente sencillo. Imaginemos un grupo islamista que toma colonia y empieza a arrojar misiles contra la Argentina. Constantemente, día y noche. Después hace una falsa tregua que la utiliza para rearmarse en secreto, cavar cientos de túneles desde Egipto a Gaza, contrabandear de todo. Armas terroristas, prostitutas, droga, televisores, absolutamente de todo. Y luego violar un cese de fuego que el primer ministro de Israel, Eudolmert, imploró en la televisión a la idea que no lo hicieran. Que el ministro de Defensa advirtió por días que corten con esos ataques. Que la canciller Tzipi Libni viajó a Egipto a implorar al presidente egipcio Omni Mubarak que no lo hagan, que sigan adelante. A punto tal que el presidente de la autoría palestina y el canciller egipcio días atrás dijeron que realmente jamás es culpable por esta situación. Y tengo una cita del propio Mahmoud Abbas, presidente de la autoría palestina. Hablamos con ellos, con Hamas, y les dijimos, por favor, os pedimos que no terminen la tregua, que siga en vigor y no acabe. Podríamos haber evitado lo que ha ocurrido. Último minuto. Bueno, en un minuto no se puede. Yo, la verdad, usted puede disentir conmigo, pero no llamarme mentiroso, Julián. Y cosas que usted ha dicho son total y absolutamente falsas. Acá lo que no se está diciendo, que Hamas es un movimiento político que llega por elecciones libres y populares y que Israel desconoce desde el primer momento. Lo que no se está diciendo es que hace 60 años que tiene su territorio ocupado, los palestina, especialmente en Gaza. Lo que no se está diciendo es que a partir del triunfo en elecciones libres y democráticas de Hamas, Israel impone ese terrible bloqueo que obliga a los palestinos a construir túneles para llegar hasta Egipto y poder traer comida con la cual... Esa es la reacción. Esto es responsabilidad directa de Israel. Aparte, usted me dice que Israel no rompió la tregua, que la rompió la Hamas. Absolutamente. Y que las incursiones israelíes en territorio de Gaza a principios de año, 110 muertos. Por favor, escúcheme. Es mi minuto. Me gustaría que explique por qué no aceptan las resoluciones de Naciones Unidas. ¿Por qué atacan indiscriminadamente si dicen justicia? ¿Por qué tenemos niños muertos? Usted es un padre de familia que no quiere que le tiren cohetes a sus hijos. Y usted, ¿cómo puede enterrar a sus hijos si su vecino se los mata y después ir y hablar de paz y que somos todos buenos? Para que haya paz tiene que haber justicia. Nosotros queremos paz. Nosotros queremos paz. Nuestra vocación es de paz. Nuestra vocación es de paz. Y por último, hago un llamado a la dirigencia judía y a la dirigencia sionista, especialmente de nuestro país, a que se despegue de estos crímenes, de esta masacre que está haciendo Israel. Los dirigentes de AMIA y de DAIA viajaron a Israel para apoyar la invasión a Líbano. Y están apoyando este genocidio.